¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. ¿Para qué vas? No, porque tiene que ir a mi casa, señor. ¿Qué pasa? Te voy a... te voy a... va a venir el fiscal. ¿Tengo orden de allanamiento? No, señor, no. ¿Tu último día? Fingió no tener idea de lo que sucedía, pero la policía ya seguía sus pasos desde hace un mes. Suérrame, arrán, suérrame. ¿Dónde obtiene todos esos productos si usted no labora? ¿O usted trabaja por servicios no personales? ¿Qué es lo que realiza? ¿Cuáles son sus actividades? ATV obtuvo en exclusiva estas imágenes del seguimiento policial Alivia del Carmen Campos García. OCV llega a su casa luego de hacer compras en costosas tiendas de ropa. Otro día se le ve utilizando un moderno celular, lujos, que se daba junto a su esposo Juan Roberto Lizárraga Bravo, cabecilla de una banda dedicada a la clonación de tarjetas. Me voy a llegar a la comisaría y lo sacamos. ¿Para qué me va a llevar a la comisaría, señor? Para ver, ¿por qué? ¿Usted sabe por qué está de mí? ¿Usted tiene conocimiento de todas las acciones ilícitas que se realizan? No, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En estas imágenes inéditas se aprecia el preciso momento en el que agentes de la comisaría de Miraflores ingresan a la vivienda de Livia Campos, ciudad en la banda con el apelativo de La Pulga, en una acomodada zona en Marac. En el departamento 301 de este edificio, el lujo era evidente. Muebles de cuero, un comedor de madera fina y televisores LCD en cada una de las habitaciones eran la muestra de su estilo de vida. Los efectivos encontraron también 4 POS, un voucher de compras por casi 1.900 soles, zapatillas y ropas de marca guardados en decenas de maletas. Un ejemplo de los lujos a los que Livia Campos estaba acostumbrada son los lentes que usó al momento de su detención, los que están valorizados en poco más de 700 pesos soles. Hay video, usted cámara, haciendo las compras, ¿no? Señora, ¿se sabe lo que me esté haciendo todo esto? En medio de la intervención, uno de los integrantes de esta banda no tuvo mejor idea que lanzar desde la azotea bolsas con evidencia. En una de ellas se encontraba una laptop con información de las tarjetas. Se trataría de Octavio Enrique Anticona Bravo, primo del cabecilla de la banda, a quien la policía también le viene siguiendo sus pasos. Las investigaciones no descarta que Juan Roberto Lizárraga Bravo integre una mafia internacional dedicada a la clonación de tarjetas, debido a sus constantes viajes a Panamá y Estados Unidos. Toda la evidencia encontrada y libia del Carmen Campos García fueron trasladados a la comisaría de Miraflores, donde se siguen las investigaciones. ¡Gracias!